Hijo, oye este consejo, tienes razón, soy un viejo, quizá comienzo a estorbar. Yo también tuve tus años, y los muchos desengaños, son los que hoy me hacen hablar. Mírame, yo soy tu espejo, un día llegarás a viejo, y tarde vas a entender. Que tu vida, buena historia, y que pudiste escribirla, para ganar o perder. Y si piensas que yo he fracasado, no cometas los mismos errores, prepárate, estudia mucho, y busca rumbos mejores. Porque ahora vas a jugar el albur de tu vida, pero arrojándote tú mismo como apuesta. Prepárate, hijo, cuenta conmigo. Tú eres joven y bueno, puedes hacerlo y nada te cuesta. Solo evita caer en los vicios, porque el vicioso no llega a parte alguna. Mira cuantos jóvenes se pierden, y con su desgracia, otros amasan inmensas fortunas. Yo solo quiero que tú triunfes, hijo. ¿Qué de malo tiene eso? Entiéndeme, el camino de la vida es largo. Y ese camino no tiene regreso. Y si piensas que yo he fracasado, no cometas los mismos errores, prepárate, estudia mucho, y busca rumbos mejores.